Bueno, aquí estamos de nuevo y en esta ocasión para platicar de nuestra querida guanabana. Muchos de ustedes ya conocen la guanabana, ¿verdad? Es una fruta que decía Hernán Cortés que era un regalo, un regalo para el paladar. Un regalo para el paladar porque yo me imagino que cuando ellos llegaron, lo primerito que fueron, vieron la nona, la guanabana, pues todas las diversidades de frutas que teníamos aquí en México. Y al probarla y al ver que los nativos, nuestros ormecas, nuestros aztecas lo consumían y palpar ese sabor tan rico que tiene la guanabana, pues yo creo que sí, se sorprendieron de tantas cosas. La guanabana es pariente, prima, hermana de la nona, que también es deliciosa. Y según las estadísticas y los informes de todo sobre la guanabana, dicen que proviene del Perú, que posiblemente ahí es donde Dios decidió que iniciara su peregrinar. Y hoy la guanabana es conocida en todo el mundo y nosotros aquí en Tabasco tenemos el privilegio de contar con muchos arbolitos de guanabana, aunque ya están en extinción, pero pues yo creo que también en esta ocasión les pido a todos los que puedan sembrar guanabana que lo hagan. No dejemos que se pierda, porque la encuentras en nuestras comunidades, en nuestros municipios y aquí en el estado y en el centro ya casi no es. Principalmente porque por experiencia propia, yo en la casa de ustedes, mis abuelos tenían guanabana y siempre la flor la atacaba los piojos y obviamente la tumbaban. Y ahorita que estaba leyendo, me estaba documentando sobre ella, platican que la flor de la guanabana tiene que ser polinizada y es polinizada por animalitos que solamente tienen que ser los escarabajos o las hormigas. No es polinizada por las abejas. ¿Y saben por qué? Porque la flor de la guanabana es amarga, por eso las abejas no polinizan esta flor. Entonces, ahora vengo a entender por qué ahorita hay muchas guanabanas que le dicen de injerto o que le dicen de granja, porque así comúnmente se le dice. ¿Y qué es lo que pasa? Que agarran y las matas que siembran ya las polinizan ellos y ellos ya saben el procedimiento y obviamente que se dan unas guanabonas que pesan hasta 4 o 5 kilos. Pero pues aquí dicen que no tienen el mismo sabor que las guanabanas criollas. Y es normal, porque dicen que lo creo yo, es diferente, ¿verdad? A todo lo que es ya preparado, ya con otro tipo de elementos. Y otra cosa, ¿por qué tenemos la guanabana aquí en Tabasco? Porque se adapta al clima tropical. Al clima tropical y sobre todo, pues, que no, en zonas que no estén muy inundables. Aquí en Tabasco hay, pero pues yo creo que ese es uno de los motivos por el cual las matas de guanabanas a veces no prosperan. Otra de las cosas que les quiero platicar es que la guanabana debe de cortarse cuando ya está así, de ese tamaño. No se debe de cortar cuando está chiquita, cuando tiene, si observan, la guanabana tiene unos puntitos que son como espinitas. Esas espinitas no lastiman ni nada. Y cuando está chiquita están así todos pegaditos. Entonces no se corta la guanabana, debe de cortarse cuando ya están separados para que puedan obtener una madurez perfecta, ¿verdad? Tenemos a una persona de invitada. Una personita que yo quiero mucho, que admiro mucho, por su fuerza, por su interés. O sea, ella se dice enojona, impulsiva, y es cierto. Pero ¿saben qué? Tiene un gran corazón. Ella es integrante del grupo de cocina tabasqueña. Y a la vez es una de las pioneras que iniciaron el movimiento revolucionario, ¿no? Para formar una agrupación que se llama Cocinando Sueños y Esperanzas, que ojalá el día de mañana podamos ser una asociación civil. Cocinando Sueños y Esperanzas nace de un grupo de inquietantes muchachas del grupo de cocina tabasqueña. De Cari, de Sandy, de Emilio, de Anita, de Cristina. Y poco a poco lo hemos ido completando. Estamos ahorita solicitando apoyo para un permiso, para hacer una kermés. En esa kermés vamos a reunir todos los fondos y lo vamos a destinar a un grupo que se llama Palmeras. Estas señoras son sobrevivientes del cáncer. Queremos apoyar a toda la gente que lo necesite. No solo de cáncer, sino de todo tipo de enfermedad que esté en bajos de recursos. También a las personas que ayudan a los que están enfermos. Hay muchas cosas que hacer, mucho que ayudar. Y creo que ese va a ser nuestro principal objetivo. O mejor dicho, es nuestro principal objetivo. Y pues hoy decidí invitarla a ella. Ya Sandy estuvo aquí. Y voy a pedirle a todas ellas que poco a poco vayan viniendo para que las vayan conociendo. Porque son muchachas jóvenes. Y me da mucho orgullo saber que tengan ganas de ayudar. Que tengan ese corazón grande. Que casi muy pocos seres humanos ya tienen. Y por eso yo estoy apoyándolas al 100. Y creo que vamos a salir adelante. Y ella es nuestra querida Cari. Cari, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto. Y te felicito de todo corazón por toda la acción que están haciendo todas ustedes. Gracias. Y pues como conocedora también, porque le gusta mucho cocinar. Y conocedora de todo lo que Tabasco produce. Independientemente de presentárselas, le invité para que nos platicara sobre la guanábana. Porque estábamos documentándonos y leyendo. Y estamos impresionados de todo lo que la guanábana tiene. Y que desconocemos realmente, ¿verdad? Cari, ¿y tú qué nos cuentas sobre la guanábana? Aparte de que es una fruta muy rica. La vamos a partir, la guanábana. Y la vamos a probar. Porque a mí se me hace agua en la boca. Y vean, es como si fuera una nona. La guanábana es como si fuera... Como les decía antes, es la prima. Mmm, está rica. Dulce. Muy sabrosa. Muevala, Cari. Al camarógrafo no le vamos a dar. Ni a la directora de cena tampoco. Nada más nosotros, ¿eh? Nada más nosotros. Bueno, Cari. ¿Y tú qué sabes de la guanábana? Aparte de que posee tantas cosas maravillosas. Vitaminas, proteínas. Es un anticancerígeno. Sí. Según estudios médicos dicen que sí es cierto, ¿verdad? Porque ahorita ya todas las frutas curan el cáncer. Ya todas las frutas curan todo, ¿no? Pero la guanábana es una de las principales que desde hace mucho tiempo están promoviendo que se consuma tanto su fruta, como su tallo, como sus hojas, ¿verdad? Sí. Pero también sirve para las personas diabéticas. ¿Sí? Sí. También para el colesterol sirve también de consumirla ya sea en agua o en crudo, así, natural. O si no, hacerlo en sus hojas, en té, también. También dicen que las semillas molidas te las pones en la piel y sirve para que no te piquen los mosquitos. Hay esos chilangos que vienen que muelan la semilla de la guanábana y se pongan... Porque a nosotros no nos pican los mosquitos, es nada más a los extranjeros. Y también tiene muchísimas vitaminas, muchísimas... Por lo menos estábamos viendo que tiene vitamina A, B y C. Aparte, combate la hipertensión, combate el asma, ¿sí? Combate el cáncer, la diabetes, desórdenes del hígado, combate tumores, Entonces, sirve como insecticida la hoja, la raíz y las semillas también. Sirve como amevisida para las lombrices, ¿sí? Por ejemplo, la lombriz intestinal, la corteza se muele, se toma en té y dicen que expulsa las lombrices. Y aparte, el antidiabético lo usa como té. Dicen que baja, baja mucho todo lo que es diabetes. La glucosa. La glucosa. Y pues, ¿cómo la usamos? Bueno, ¿la tomamos en jugo? Dicen que no debemos de tomar mucho jugo de golpe porque la guanábana es pesada. Fíjate que ahora lo entiendo. Porque yo antes agarraba media guanábana, la licuaba y me la tomaba toda y al ratito andaba con un dolor de panza. Y me sentía así como pesada, ¿sí? Y dicen que no debemos de tomar mucho porque eso te hace que... Que creas pesadez. Que creas pesadez. Aparte, ¿cómo más has comido la guanábana? En merengue. Ay, sí, ¿verdad? Los merengues de guanábana. Deliciosos y tradicionales en Tabasco. En Comalcalco los hacen riquísimos. También en Acajuca. También en Acajuca, ¿verdad? En dulce. Yo el otro día compré una guanábana y la hice en dulce. Y ahí me la estoy comiendo un poquito a poquito porque no me la quiero comer toda, ¿no? En mermelada. Porque el dulce es una cosa y la mermelada es otra. Yo me acuerdo que el año pasado me regalaron dos guanabanas así. Y hice un pastel de guanabana, que ahí está en la receta del grupo de cocina. Y hice un pie de guanabana. Y quedó delicioso, delicioso. También como paleta. Paleta y aguas frescas. Y el helado. El helado de guanabana es delicioso. Ay, no, olvídense. Aquí lo que tenemos es hambre ya. Tantas cosas ricas que podemos hacer con la guanabana. Tantas cosas sabrosas. Y ya ven, la cáscara, el tronco, la semilla, la fruta. Todo se utiliza. Todo, todo se utiliza. O sea, que es una fruta muy completa, es un árbol muy completo. Que nos sirve para todo. ¿Verdad? Y pues tú, ¿qué le dices a la gente que consuma guanabana? Sí. En aguas, en aguas frescas, ya sea en pan, porque salen en líquido. Sí, todo eso sabe. El pie. El pie. En lugar de que le pongan queso, pónganle guanabana. Y queda delicioso. Bueno, ay. ¿Qué más podríamos pedir a la guanabana? Muchísimas cosas. Que Dios nos regale en ellos, ¿verdad? Y principalmente para las personas que, pues, como preventivo, porque en muchas ocasiones cuando por líneas sanguíneas hay personas que tienen cáncer, por líneas sanguíneas debemos de protegernos y prevenirnos porque podemos padecerlo. Y para las personas que lo padecen también, pues, yo creo que es una gran ayuda y, pues, les aconsejo mucho que la consuman, pero sobre todo, siémbrenla, siémbrenla, rescatémoslas. Es de las frutas que se están perdiendo poco a poco, ¿sí? Bueno, Cari, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Un abrazo. Sabes que te quiero mucho y vamos a seguir trabajando. No, juntas vamos a vencer, como dicen. Y, amigos, les agradezco mucho su asistencia o su visión ante este programa. Queremos darle lo mejor que podamos, lo mejor que podamos informarle sobre nuestras frutas, nuestras verduras y todo lo que Tabasco consume. Y, pues, les mando mucho cariño, muchos abrazos, muchos besos y muchas bendiciones. Nos vemos para el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!